Damas, caballeros, en este video les voy a compartir unas buenas opciones, bonitas camionetas familiares, las minivans, las Odyssey, las Siena, como esta que están viendo, miren, una chulada, acá anda el amigo Fer, les doy la bienvenida, hoy día dominguito, tempranito, me encuentro en el tianguis del Tapateo en la ciudad de Guadalajara, y ya el solecito está bien intenso, pero eso, créanme que a mí no me detiene, para llevarles hasta ustedes a tu disposición. La computadora, esta clase de videos con este tipo de contenido, vean que chulada de camioneta, hermosas, aquí me gusta venir a grabar porque tienen calidad, quiere ver el año, el precio y todo lo demás, ahorita se lo pasamos, miren, esta es una Siena, la versión XLE, modelo 2014, únicamente 59 mil kilómetros, y el precio, 338 mil pesos, nos bajamos para que vea el interior, miren que chulada, eléctrica totalmente, esta es la más equipada, especial para viajar, miren, aquí no se va a cansar, aparte, pues miren, yo pensé que esta contaba con pantalla de entretenimiento, a veces las confundo, pero, pues miren, el celular, para eso sirve, bonita, asientos de capitán, tres filas de asientos, siete pasajeros, eh, hermosa, y adicional, pues mira, el espacio trasero, muy amplio, recuerden que estos no vienen al ras, sino vienen sumidos, y eso te da todavía más capacidad para guardar tus maletas, eh, adicional, todavía puedes optar por los asientos, inclinarlos, para obtener más espacio, si es que no van a viajar, eh, muchas personas, pues puedes utilizar eso, verdad, pero si son siete, usa aquí este espacio, y adicional, la parte de arriba, también es eléctrica, eh, miren, eh, que tal, es la que estaba buscando la señora, ya sabe que, este, esto les encanta mucho, por cómodas, déjenme ver cómo se cierra, estoy buscando el, creo que es aquí, aquí, ahí está, mira, yo, funcionando a la perfección, eh, vale la pena, sí, sí vale la pena, compre bueno, no compre barato, eh, eso es lo que yo siempre les digo, déjenle, comparto bien el número de contacto, miren, ahí está, eh, le anotó, si no congele la pantalla, regrésele, interior piel, en muy buenas condiciones, eh, y adicional, le pueden facturar también a su nombre, si necesita ser deducible de impuestos, eh, como siempre me pregunta, Fer, hubieras grabado la de un lado, pues mire, esta que le acabo de grabar es la Siena, esta es la Mini Siena, no, no se crea, porque esta también es Toyota, pero esta es la Avanza, 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 modelo 2011, factura original, el precio, 159 mil pesos, mismos números de contacto, eh, esta es automática, una chulada para la señora, eh, estas camionetas las buscan las señoras, por cómodas, porque son pequeñas, este tipo de camioneta, hay, hay versiones que traen tres, ah, mire, esta es la que trae tres filas de asiento, no más que lo trae ahorita inclinado, eh, siete pasajeros, eh, tres filas de asiento, siete pasajeros, pues ahí está, está, Mini, Mini Van, esta sí es una Mini, Mini Van, y no se me mueva, mire, vamos a caminar, porque acá acabo de ver otra opción más, que también se la quiero compartir, miren, de hecho, estoy observando que la están viendo, si, la están viendo, ¿saben qué?, vamos a darle su tiempo y nos vamos a brincar mientras, miren, le voy a compartir esta, en lo que ven ahí esa, yo les voy a compartir esta, esta es la competencia precisamente de la, de la Siena, esta es la Honda Odyssey, también muy recomendable, déjenme ver si tiene acá el precio, porque no lo veo, a ver, miren, modelo 2006, automática, seis cilindro, guara, 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 ya se la sabe todo el equipo, y ahí está el número de contacto, no tiene el precio, pero ahorita se lo paso, eh, mire, este sí tiene su pantalla de entretenimiento, mire, ya ve, que yo pensé que la otra también lo tenía, aire acondicionado, mire, salidas aquí, intermedias, y la parte trasera, también cuenta con asientos de capitán, sus descansabrazos, y consola central, esta usted la puede quitar o dejar, dependiendo de las necesidades, estas no son eléctricas las puertas, estas son normales, ya usted decide si la quiere así, o como la primera, que vio, totalmente eléctrica, que es la de lujo, también te cuenta con quemacocos, eh, interior en piel, en muy buenas condiciones, aquí está reseco, esto, créame, que los que arreglan piel, chamarras, se lo pueden otra vez arreglar, eh, muy bonito, nomás sabe que nos falta el precio, ¿qué precio tiene caballero? 149 mil pesos, ya ve por qué le digo que estas, estas son las indicadas, 149 mil pesos, y aquí aprovechando que tiene abierto el cofre para ver el motor, digo, no se ve mucho porque tiene esta cubierta, pero, este, se ve, lo que uno alcanza a ver, se ve en buenas condiciones, se ve limpia, se ve bien, me gustó, me encantó y me maravilló, ya le pasé precio en número de contacto, ahora sí nos vamos a regresar, mire, ya la desocuparon, esta es la opción, ve, a ver qué tal le parece, mire, el mismo color también, ahorita le digo el precio, ahí le va, el precio, 218 mil pesos, no se alcanza a observar, mire, ahí está, y ahí está el número de contacto, dos dueñas, ya ven, dos dueñas, dos señoras sofísticas usaron esta camioneta, la que le tocó estrenar y la que la agarró de seminueva, y usted señora va a ser la tercera, nada más dígale al panzón del marido, ay viejo, se está riendo el señor, verdad, es que mire, los hombres panzoncitos, dice el tiktok, no lo digo yo, bueno y las mujeres también, que los hombres panzoncitos son más responsables y más cariñosos, ya, ahorita el señor le va a decir a la señora, ay vieja, ya ves, ya ves, y tú quieres que rebaje, mire qué bonito es la tapicería, súper impecable, bonita, esta también me gustó, con cuál se quedaba, con esta o la primera, mire, cualquiera de las dos, creo que están bien, están en excelentes condiciones, y aparte ya le compartí otra, muy bonita, sí, sí vale la pena, y saben qué, ahora vengo para acá otra vez, por qué, mire, aquella me llamó la atención, no es minivan, pero es van, le quitamos el mini y le dejamos nada más el van, esta es cosa especial, una GMC, esta es una sabana GMC modelo 97, mire, pintura original, un solo dueño, a ver, mire, dice pintura original, un dueño, asiento de cama, nomás no tiene el precio, ahorita voy a preguntar por el precio, pero, a ver, déjale le explico, dice un solo dueño, esta camioneta es americana ya legalizada, esto quiere decir que al ser un solo dueño, la camioneta, el mismo que la compró, digamos, en el gabacho, a lo mejor aquí, él mismo la legalizó, y todavía está a su nombre, a eso se refiere, es lo que yo, este, me imagino, verdad, vamos a ver el interior, claro que sí, mire, excelente para viajar, y para muchas otras cosas más, mire, bien cómodo, déjenme, me paso aprovechando, ay, qué a gusto, bien fresco, mire, con ganas de un chofercito, y tener un chofer, y llévame al tianguis del Tapatío, al tianguis del Planetario, vámonos a México, visitar a los suscriptores, al tianguis del INE, a la venta de Carpio, al MESCAR Center, a los tianguis que están por allá, mire, qué chula, y aparte, atrás es cama, ah, ya sabe para qué, mire, para dormir, para descansar, ándele para eso, para que se eche un coyotito, una chula, me gustó, bueno, en vez de estarme enseñando, yo mejor les enseño un poquito, la camioneta, para que la vean, porque esta, tiene tantas cosas, que sí, vale la pena mostrarle, mire, ya se la sabe, cómo las equipan en el gabacho, mucho equipo, camionetas que en su momento, será lo mejor, para viajar, hoy hay todavía camionetas más nuevas, pero por el precio, ay, a propósito del precio, ¿verdad? El precio, ¿cuánto, cuánto? ¿Cuánto vale, caballero? 139. 139. ¿Seguro? Sí. Pues ya escucharon, el señor dijo que 139, esta me gusta para 200 mil pesos, porque esta es cosa especial, 139 mil pesos, llame pronto, porque se la van a ganar, y aparte es precio a tratar, lo bueno que no me está escuchando, todavía aprecio a tratar, rebájale, que le entreguen que sea el tanque lleno, para que llegue hasta su ciudad, y sabe qué, de aquí nos vamos a ir como chapulines, a buscarles otras opciones, pues mire, otra opción más, parece como que todas las hicieron en este mismo color, ya vio las que le presenté al inicio del video, una opción más, por eso los invito que vengan aquí al Tianguis del Tapatío, aquí es donde se van a encontrar esta variedad de minivan, mire, una Siena, esta también es la versión XLE, 2012, recuerden que son de 6 cilindros, no les mencioné en las otras, traen el motor 3.5, y el precio, 289 mil pesos, hace mención que trae 97 mil kilómetros, ahorita le voy a pasar bien el número de contacto, porque el reflejo del cristal, no deja que se vea, mire, ahí tiene, si no congele la pantalla, uy, qué bonita está esta, mire nada más, bien tratadita, esta, seguramente no la sacaban a carretera, no la usaron, pero, a ver, esta no es eléctrica, esta es manualita, mire, la otra, será eléctrica a sus puertas, esta no, pero, el trato que tiene, sí, me gustó, y luego, trae ese accesorio, ya vio, las cortinas de privacidad, mire, estas de aquí, no sé si las alcance a ver, son originales, trae aquí, trae en esa ventana, y en la parte de atrás también, nomás le faltó, que trajera las, puertas eléctricas, o sabe que, según yo, si son eléctricas, o está fallando, porque aquí estoy viendo, el botón, según yo, no están funcionando, o a no ser que la hayan dejado manual, porque hay quienes, este, no les gusta, también, ese sistema, pues ya, ya vieron las otras, esta ya no se la voy a mostrar más, lo más importante, este ya se lo mostré, el precio, el modelo, y el número de contacto, eh, mire, bonito, eh, camínale, camínale, mi fern, no le hace que te canses, ya mero, les completo el video, con las, minivan, más buscadas, las más vendidas, y las más deseadas, esta también, mire, una Honda Odyssey, modelo 2013, déjenme ver cuánto vale, cuánto, el precio, mi fern, 268 mil pesos, seis cilindros, ocho pasajeros, piel, aire acondicionado, quemacocos, guara guara, guara guara, dice que eléctrica, pero no sé si se refiera, a las puertas, también eléctricas, mire, esta diferencia de las otras, es negro, interior gris, y el número de contacto, mire, ahí está, ya vio, para que usted pida información, y, a propósito, se me olvidó comentarles, que estas cuentan, por ejemplo, esta trae dos bolsas de aire frontales, en los asientos de cortina, en la parte trasera, ocho bolsas de aire, mire, esta es eléctrica, ah, qué chulada, señora, la que estaba usted buscando, mire, sus tres filas de asiento, cortinas de privacidad, mire, ya vio, bonita, esta, mire, a diferencia de las otras, esta es una banca corrida, pero a la vez, se hace pasillo en medio, de hecho, en las otras, se me olvidó preguntar, si cuentan con este accesorio, porque esto usted lo quita, y es un ingreso para atrás, o puede poner ese accesorio, y usarlo, para más espacio de pasajeros, sus descansabrazos, también, bonita, sí, sí, gusta, ahí está, mire, funcionando a la perfección, ahí está ya la demostración, para que vea, esto es lo que les encanta a la señora, caballero, véngase por esta camioneta para la señora, anda buscando, comprarle, un carrito, no, no, mire, acá está otra, hoy tuve suerte con las minivan, mire, en color plata, placas de Jalisco, muy bonita, está ahí, chula que está, déjeme ver qué año es, primero me retiro, para que usted la vea, así bien, mire, ya vio, una Odyssey, modelo 2013, el precio, mi Fer, el precio, acá está, ya lo vi, 259 mil pesos, ahí está el número de contacto, factura de agencia, que ole, estarán más caros, los vehículos aquí en Guadalajara, pero, bien tratados, con su documentación original, buenas llantas, compre bueno, no compre barato, esta no es eléctrica, mire, impecable, esta la bañaron, la cambiaron, y la perfumaron, porque huele rico, su pantalla de entretenimiento, las puertas, no son eléctricas, estas son manualitas, para que la señora haga brazo, para que rebaje el gordito, del brazo, mire, chula que está, que bonitas son, verdad, para viajar, una chulada, pues ahí está, otra opción más, cuánto valen las Odyssey, en el Tianguis, ya estuvo viendo, cuánto valen las Siena, ya también, ahí le estoy compartiendo, bonita, esta también reúne, los requisitos del Fer, las exigencias, recuerda que yo le busco, cosas buenas, no le ando buscando, lo barato, lo bueno, mire, aquí hay otras, dos opciones más, usted vengase aquí, al Tianguis, del tapatío, de que va a encontrar, va a encontrar, ¿qué le parece ahora, esta otra, mire, dos mil siete, ciento sesenta mil pesos, ahí está el número de contacto, puertas eléctricas, ya no le vamos a mover, ya con que yo diga, puertas eléctricas, si usted ya entiende, ya vio, la demostración, en otras, aire acondicionado, la parte trasera, interior piel, muy bonitas, ¿qué le parece? vámonos rapidito, para alcanzar a mostrarle, la de aquí a un lado, mire, casualmente se juntaron las dos, las mejores, minivan, mire, la Odyssey, la que usted elija, va a ser una buena compra, ¿a usted le gustó la Odyssey? lo felicito, ¿le gustó la siena? Igual, las dos, son muy buenas opciones, ya depende, que le guste más el interior, que el volantito, el tamaño es lo mismo, lo que sí me he fijado, que la Honda, trae pantalla de entretenimiento, la Odyssey, no todas, dependiendo el modelo, ah, mire, una cosa que se me ha pasado, que estas traen su cristal, ya vio, muy cómodo para viajar, o inclusive en la ciudad, el calorón, chula que está, dos, dos opciones más, y ahí le va la, de oferta, estaba buscando una de oferta, que porque no le ajusta, que no tiene, para comprarse, las que le mostré, pues mire, no hay pretexto, 79 mil, pesotes, mismo número de contacto, Odyssey, una modelo, dos mil, 79 mil, pesotes, pues no tiene, minivan, porque no quiere, porque aquí, aquí hay, aquí hay para escoger, y si no sabe, qué elegir, pregúntele a la señora, le repito, el número de contacto, ahí está, para cualquiera, de las tres, es a esta, o a esta otra, otra más, para el video, mire, otra siena, bueno, pues hoy, las sienas, fueron las que me encontré, en venta, faltaron las, Odyssey, esta tiene placas de Jalisco, también, está coqueta, mire, 149 mil pesos, modelo 2007, factura de agencia, factura de agencia, y el interior, original, en buenas condiciones, sus tres filas de asiento, a diferencia de las otras, este no tiene pasillo en medio, sino nada más de un, costado, pero si, pues cuenta con sus dos puertas, laterales, también cuenta con las cortinas, de privacidad, ahí la está viendo, esa mallita negra, esa es la cortina, de privacidad, su pintura, en general, está en buenas condiciones, todos sus cristales, también, de hecho, están tatuados, grabados, toda la misma numeración, este es indicativo, de que, este, pues son los originales, placas de Jalisco, una chulada, pásame el número, caballero, 33, 17, 61, 35, 98, gracias caballero, ya escucharon, el número de contacto, vale la pena, sensores de reversa, calaveras, todas en muy buenas condiciones, bonita, pues miren, ya estuvo viendo, varias opciones, anda el amigo Fer, esta camioneta, yo ya la había grabado, sigue a la venta, esta es una, Lincoln Navigator, Navigator, o Navigator, los tres nombres, se los dije, miren, 212 mil pesos, es el mismo número, de contacto, del que mencionó, el caballero, 2007, factura original, 4x4, muy, muy chula, vale la pena, nomás pues no ha salido, el indicado, porque como son camionetas, de lujo, si son gastonas, de gasolina, son delicadas, si también, a veces por eso, como que, le dan la vuelta, pues hasta aquí, dejamos este video, fue un gusto, un placer, haber estado con ustedes, ayúdenme, denle like, o denle dislike, cualquiera de las dos cosas, saben que me apoyan mucho, para mejorar el contenido, de este canal, yo soy el amigo Fer, yo me quedo aquí, buscando más camionetas, para prepararles más videos, para ustedes, nos vemos, bye, de este canal, de este canal, Gracias.